¡Eso! Ahí está Efraín Huicas y Emerson Taite Ahí está la linda Fannycita Este maravilloso está pa' casa ¡Yowee! ¡Eso! Por esa poca a poquitú me estás olvidando Por esa poca a poquitú me estás olvidando ¡Eso! Por este gran saludo ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 Ahí está Efraín Huicas Emerson Taipe y Fanny Corazón El día de hoy aquí en Illauli ¡Gracias! ¡Gracias! Así es, igualmente saludo a toda la familia Pérez siempre por Tabla Pampa Igualmente saludo a mi mamita querida A mi padre En Loterio Pérez y Matilde Soto Siempre por Ataya ¡Gracias! ¡Gracias!